Con 60 años de experiencia, el sistema de defensa civil cubano ha creado una cultura nacional en materia de reducción de desastres y perfeccionamiento de la organización de medidas de protección. Todo ello ha propiciado que la isla reduzca la pérdida de vidas y los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. Una fuerte, enérgica y previsora defensa civil protege a nuestra población. La frecuencia e intensidad creciente de estos fenómenos naturales demuestra que el clima cambia por culpa del hombre. Los tiempos exigen cada vez más consagración, más firmeza y más conciencia. En este periodo, donde los esfuerzos se incrementaron a consecuencia de la pandemia, centros como Cimex, la UCF y otros cambiaron sus dinámicas, razón por la que recibieron la placa conmemorativa 60 aniversario. Los consejos populares y zona de defensas, entre las que se encuentran Centro Histórico, Rancho Luna y Junco Sur, destacaron en el periodo de trabajo y fueron también reconocidos. reconocidos. Asimismo, se otorgaron dos medallas de servicio distinguido de la FARC y dos medallas de producción y defensa. A las puertas de conmemorar en Cienfuegos el acto nacional de la organización, en el territorio se trabaja para mantener los logros alcanzados en la defensa civil. Alien Armas Enríquez, Notisur.